Hola que tal y bienvenidos a este su canal ElRafias, yo soy ElRafias y el día de hoy le vamos a dar limpieza y mantenimiento al espectacular juego de Mega Man X para el Super Nintendo Este juego salió allá en el año de 1993, en diciembre del 93, esta saga de Mega Man ya la conocíamos desde la consola de los 8 bits de Nintendo Había salido desde el 1 al 6, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, salió de esta saga y cuando llegó el Super Nintendo estábamos en espera de esta saga Nosotros pensábamos que iba a salir el 7, que si posteriormente salió, pero pum, llegaron con este lanzamiento de Mega Man X Dio toda una vuelta de como veíamos esta saga desde las armaduras, las armas, los jefes que ahora eran los Mavericks El jefe final que ya no era el Dr. Wily que habíamos visto anteriormente Todo esto era un upgrade, porque incluso no era la misma época lineal, sino pasaba mil años en el futuro de donde nos habíamos quedado en la serie de Mega Man Entonces era como otro Mega Man, ahora se llamaba X, ya no era nuestro bombardero azul que conocíamos Sino era un Mega Man un poquito más adolescente, por así decirlo, ya se vio un poquito más grande, no tan niño como lo habíamos visto antes Posteriormente en el Super Nintendo salió el Mega Man X2, el Mega Man X3 y así sucesivamente Pero ya el 4, 5, 6 y en adelante ya no los vimos en el Super Nintendo Entonces este fue el que empezó todo, el favorito de muchos y el más fácil de conseguir Este todavía lo puedes encontrar mucho más fácil, incluso hay versiones piratas o repros Porque todavía no tenía tantos chips especiales Entonces vamos a limpiarlo, vamos a ver cómo es por dentro Y pues vamos a abrirlo Como siempre para abrirlo vamos a utilizar nuestro desarmador Philips de punta de 3.8 milímetros Vamos a quitarle un tornillo Estos siempre salen muy fácil Y le quitamos el segundo tornillo Muy bien, ya que están los tornillos flojos se los voy a quitar Voy a dejar uno por acá Voy a quitar el otro Y para abrirlo lo que siempre les digo Como que lo jalamos hacia nosotros y lo levantamos Entonces pum, listo Aquí tenemos nuestra placa original Podemos ver que si es una placa original Sin ni siquiera voltearla por el corte, tipo de corte que tiene Pero vamos a voltearla a ver qué tal Está nuestra placa de Mega Man X Sí, aquí está su serigrafía dorada Sus componentes, sus chips adecuados Todavía no tenía un chip especial como los otros Mega Man El X2 y el X3 que les digo Todavía se podían hacer con placas comunes Pero entonces vamos a ver sus elementos Ahí podemos ver la serigrafía de Nintendo Sus serigrafía dorada Y pues otros chips que no sabemos qué onda Pero está en buen estado Ya está un poquito sucia la placa Y es por eso que le vamos a dar limpieza y mantenimiento Y como siempre para limpiar nuestra placa Vamos a utilizar un alcohol de farmacia Alcohol del 70 Y unos cotonetes Remojamos nuestro cotonete en el alcohol Y ya con nuestro cotonete mojado de alcohol Le vamos a tallar Siempre recordar Le tallamos sin miedo No pasa nada Siempre y cuando lo sequemos después Entonces digamos Ya que le tallamos con poquito alcohol Con la parte seca del cotonete El otro lado Le vamos a quitar el exceso de alcohol Y simplemente se va limpiando Todavía nos falta un poquito más De pulir Le tallamos a nuestra plaquita Tallamos, tallamos sin miedo Y pues ahí se ve poquito de la mugre Si sale Siempre va a salir mugre de estos cartuchos ¿Por qué? No porque estén todos sucios Sino pues por el tiempo, ¿no? Es cuestión de El polvo es inevitable en todas partes Por muy sellado que esté en nuestros juegos Siempre va a llegar a A meterse en nuestros cartuchos Entonces por eso siempre Es recomendable darle su Su pasadita de limpieza Muy bien, ya tenemos limpia nuestra placa La voy a dejar aquí al leito Para pasar a la parte de las carcasas Del cartucho No están tan sucias Están un poquito desgastadas Pero pues nada Nada del otro mundo Que no se pueda reparar Entonces con el mismo alcohol Vamos a agarrar un cotonete limpio Lo remojamos en alcohol Voy a empezar con la parte de enfrente Y simplemente A mí me gusta empezar como por esta parte Porque es donde guarda todo En estas esquinas el polvo Siempre en las esquinas es donde se acumula más el polvo La tierrita Y pues le tallamos Le tallamos sin miedo En todas nuestras áreas Así poco a poquito Poco a poquito Les recuerdo tener mucho cuidado Con el área de la etiqueta En este caso como es una etiqueta muy muy bonita La verdad no la queremos maltratar A pesar de que ya tiene sus añitos ahí de uso Le pasamos el cotonete Para una limpieza más profunda Vamos a utilizar nuestras toallitas desinfectantes en alcohol Sé que ahorita son escasas Casi no hay en todos lados Por lo mismo de la cuarentena Del mismo del COVID Y pues todas estas cosas Las utilizan mucho para Para limpiar su cocina O la casa O desinfectar A nosotros nos ayudan mucho Para quitar la mugre en general de los juegos Pero pues ahorita están escasas Entonces si llegas a encontrar Pues cómpralas Cómpralas Ok ya la estuvimos limpiando Pero como vimos La etiqueta ya está un poquito dañadita Decidimos Dejar esta parte de atrás Y agarrar la parte de atrás De otro juego En este caso era un juego de deportes Un juego de básquetbol Que tenía por ahí Entonces Esta etiqueta parte de atrás Está muy muy bien cuidada Entonces creo que haría muy buen match El color coincide muy bien Entonces nada más Le voy a dar una limpiecita En general Dejando su carcasa Que traía original Y más fácil Agarramos la parte de enfrente De nuestra carcasa Y con nuestra misma toallita de cloro Pues le vamos a dar Para quitarle toda esta mugrita Nada más recuerden Tener cuidado Siempre les digo Tener cuidado con la etiqueta No le tengan miedo al tallarle Solo con que le den en la orillita No tanto Y luego luego Se va viendo La mejoría De como la limpieza Ayuda mucho Estos cartuchos Entonces Si denle limpieza A sus cartuchos O sea Más si son estos juegos Que son tan bonitos Tan apreciables Y hasta en un cierto grado Coleccionables Pues Manténganlos cuidado Hasta le pueden dar Un cierto grado De De precio Digamos Cuando los quieran revender O quieran venderlos Pues Los pueden vender A un precio más alto Si los tienen así Limpios y bonitos Entonces Es recomendable Darle su limpiadita Para que Reluzcan casi como nuevos Muy bien Ya que tenemos todo limpio Me gusta darle Una última pasada Con nuestra toallita Desinfectante Nada más para dejarlo Un poquito húmedo En ambas carcasas Tanto al frente y atrás Y con un Kleenex seco Le vamos a quitar Todo este excedente De cloro Para que no quede Ahí ningún residuo No vaya a ser Que con el tiempo Se vaya a hacer Pues vaya a manchar El cloro o algo Solamente absorbemos Que no pasa nada La verdad Se seca solito El cloro muy rápido Le damos tanto En la parte de frente Y en la de atrás Y procedemos a cerrar Nuestro cartucho Para cerrar nuestro cartucho Vamos a agarrar La parte de atrás La volteamos Y agarramos nuestra pastilla Con nuestros chips Hacia abajo Solito tiene que embonar Hay como dos pestañitas Que hacen que embonen Los juegos Ponemos nuestra parte De enfrente Con las pestañas Hacia adelante Y ponemos Nuestros tornillos Un tornillo Y ponemos El segundo tornillo Y cerramos Muy bien Última recomendación Cuando cerramos un juego Lo agitamos Para ver si no se escucha Ningún tornillo Ningún Pero pues este no es el caso Todo quedó bien Entonces ¿Qué les parece Si conectamos Nuestro Mega Man A nuestra consola A nuestro Super Nintendo Y a ver ¿Qué tal se ve? Muy bien Ya tenemos nuestro cartucho Conectado a la consola Entonces vamos a prenderlo Y agarró Luego, luego De Capcom Presenta Muchas cosas Y pum Mega Man X Pues vamos a jugarlo un poquito A ver si se juega Todo muy bien No debería Porque no Es un cartucho original En una consola original En una televisión En una televisión muy bonita Entonces Pues todo Todo corre Muy Pero muy Bien Nada más que el que juega Pues está medio tontón Este Estaría padre hacer un gameplay De este juego ¿No? Entonces a lo mejor Dejen en los comentarios Si te gustaría Que hiciéramos Una en vivo De este juego A ver ¿Qué tal nos va? Que hay mucha gente Que lo pasa En media hora En cualquier cosa Es un juego Muy jugable Muy favorito Para los Speedruns Y pues nada más Pues muy bien Hasta aquí el video Del día de hoy Si te gustó Este tipo de contenido No olvides darle like A este video Y suscribirte al canal Recuerda Yo soy el Rafias Y nos estamos viendo En el siguiente episodio Nos vemos Ay Ay otra abeja La abeja miope Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!